Candelazo Zondina en México Candelazo Zondina en México Candelazo Zondina en México Timba Timbero, tambor tamborero Timba Timbero, tambor tamborero De nada Timba Timbero, a puramente tambor De nada Timba Timbero, a puramente tambor Y a gozar pachangueros, que la pachanga empezó Y a gozar pachangueros, que la pachanga empezó Timba Timbero, tambor tambor Candelazo Zondina en México Candelazo Zondina en México Candelazo Zondina en México Candelazo Zondina en México Candelazos hondinas en México Candelazos hondinas en México Candelazos hondinas en México Candelazos hondinas en México Timba Timbero, bambor tamborero De nada Timba Timbero, la pura miel del tambor De nada Timba Timbero, la pura miel del tambor Y el compás de los cueros de un esto fue el acordeón Timba Timbero, bambor tambor Candelazos hondinas en México 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 Candelazo Zondina en México Candelazo Zondina en México Candelazo Zondina en México Candelazo Zondina en México